Bueno, aquí estoy de vuelta en My Cosmetic Surgery. El día de hoy vengo a ver al Dr. Fabián porque ya hizo una semana de mi cirugía y vengo a retirarme los puntos. Les cuento que le he pasado genial, la recuperación ha sido increíble, nunca he estado inflamada y bueno, vamos a ver ahora. Hola, buenos días, permiso. Hola, buenas, adelante. Todo bien, todo bien. Bueno, aquí estamos. Ya pasaron los siete días y es momento para retirarte los puntos hoy. ¿Cómo te has sentido esta semana? Yo me he sentido como si no tuviera nada. Les reitero, ir siempre con los mejores y más capacitados. My Cosmetic Surgery. Tu cirugía sí puede, pudiera haberse inflamado un poquito y eso porque como es una lesión inflamatoria, pero realmente has evolucionado espectacularmente. Seña que te portaste bien también, eso es muy importante. Entonces ahora te vamos a quitar el papelito, el Stereo Strip. De ahí te quitamos los punticos. ¿Qué va a suceder ahora? Por los próximos seis meses, seis meses tienes que cuidar la cicatriz de la luz solar, la proyección solar. Si vas a andar en el día, antes de ponerte tus make-up, usar algún protector solar. Si vas a ir a playa, piscina, bote, algo, el protector solar tienes que aplicarlo cada una hora. ¿Por qué? Porque la cicatriz, la luz solar la modifica, se puede poner un poquito oscura, ¿ok? Gracias. Entonces vamos a quitar todos los punticos. Bueno, acabo de salir, la verdad que fue algo súper rápido, no me dolió para nada y estoy realmente súper contenta por cómo me quedó mi carita. Entonces solamente ahora lo que queda es hacer las indicaciones del médico, echarme la cremita todos los días y listo. Pero estoy súper contenta con el trabajo del doctor. Y bueno, aquí estoy a un mes de mi cirugía en My Cosmetic Surgery con el doctor Fabián. Nada, expresarles que estoy muy feliz, muy contenta con los resultados, agradecida infinitamente con el trato de la clínica, con el trato del doctor, estuvieron todo el tiempo pendiente de mí. Y nada, siguiendo las indicaciones luego de haberme sometido a la cirugía, al día de hoy tengo un resultado súper increíble que estoy más que feliz por él. ¡Ven! ¡Ven!